Capítulo 12 Reyes derrotados por Israel Los israelitas ocuparon las tierras del oriente del Jordán, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, incluyendo todo el lado oriental del valle del Jordán. Estos son los reyes que derrotaron para poder ocupar la tierra. Sihón, el rey de los amorreos que vivían en Esbón. Él reinaba desde Aroer, que está en las riberas del arroyo Arnón, hasta el río Jacob. Su territorio comenzaba en el arroyo, que era el límite entre su territorio y el de los amonitas. Sihón reinaba sobre la mitad de Galat. También reinaba sobre el occidente del valle del Jordán, desde el lago Galilea hasta el Mar Muerto, el Mar Salado hasta Bet-Yesimot, y al sur hasta el pie de las laderas del monte Pisgá. Los israelitas capturaron también el territorio del rey Og de Bazán, uno de los últimos refahitas que vivía en Astarot, en el rey. Reinaba sobre el monte Hermón, Salcá, y todo Bazán hasta los límites de los gesureros y los macateos, y sobre medio Galat hasta los límites del rey Sihón de Esbón. Moisés, siervo del Señor, derrotó a estos reyes, y este mismo Moisés, siervo del Señor, le dio ese territorio como posesión a los rubenitas, a los gaditas, y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes que Josué y los israelitas derrotaron al lado occidental del río Jordán, desde Bal Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Halak, que se eleva hacia el Seir. Josué repartió ese territorio entre las tribus de Israel de acuerdo a lo asignado a cada una. Hacían parte de ese territorio la región montañosa, los valles occidentales, el valle del Jordán, las laderas orientales, las tierras del desierto y del Negev. Estas tierras habían pertenecido a los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuceos. Los reyes derrotados fueron, El rey de Jefer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Hazor, el rey de Simrón, Merón, el rey de Axaf, el rey de Tanac, el rey de Meguido, el rey de Cedes, el rey de Jogneán en el Carmelo, el rey de Dor en Afot-Dor, el rey de Goyim en Gilgal, y el rey de Tirzá. En total fueron treinta y un reyes. Gracias por ver el video.